A los maestros que se preparan constantemente y están comprometidos con su labor hay que reconocerles y garantizar mejores condiciones, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante la inauguración de siete aulas didácticas y servicios sanitarios en la Escuela Secundaria Técnica 143. El mandatario estatal indicó que mejorar la educación en la entidad incluye la profesionalización de los maestros, por ello los llamó a seguirse preparando mientras que aseguró que el gobierno garantizará mejores condiciones laborales y de salario. Por otro lado aprovechó para señalar que la Secretaría de Educación en la entidad estaba hecha un caos, con cerca de 3.000 plazas duplicadas, eventuales que llevan años sin regularizarse y algunos más esperando años a que se les pague, situaciones que seguro se están solucionando. En tanto, Guadalupe Díaz Chagoya, directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa, explicó las acciones que se emprenderán para abatir las aulas de palito en Michoacán. Octavio Corona González, director de la Secundaria Técnica 143, aprovechó para exponer los pendientes que se tienen con el personal de la institución. Para respuesta, Lilia Martínez.